Sí, Torremolinos fue esto... ...las vikingas con sus bikinis, que nosotros veíamos un bikini... ...éramos como puede ser... ...pero también mucho más... ...porque además de las famosas suecas... ...en los 60 Torremolinos se convirtió en el punto de encuentro... ...de lo más chic del momento... ...el punto en todo el Mediterráneo... ...el punto más atractivo... ...el punto de más gran mood era Torremolinos... ...y ahí estaban ellos para confirmarlo... ...Rita Hayward, Ava Gardner, Elizabeth Taylor... ...hasta Fran Sinatra... ...encontró aquí durante un tiempo... ...su camino... ...en Estados Unidos tú decías Málaga... ...y no sabían qué era, decías Torremolinos... ...y sabían lo que era... ...pues ahora su alcalde quiere recuperar... ...todo lo que hizo único a Torremolinos en aquella época... ...pues las libertades, la tolerancia... ...la multiculturalidad y la diversidad... ...para que hoy vuelva a brillar... ...como entonces... ...y por eso es muy importante... ...que esa ciudad que enamoró... ...a tantas personas... ...vuelva a enamorar a los hijos... ...a los hijos... ...de todos ellos... ...de todos ellos... ... ...